Buenas, hoy vamos a ver cómo mantener nuestro gato hidráulico. En este caso es un gato de carretilla, pero podemos aplicarlo a un gato de botella. Más o menos tiene la misma función. El mantenimiento se lo vamos a hacer. Vamos a ver también cómo purgarlo, porque tenemos pérdida de aceite por aquí, hidráulico, y también por aquí, por el mismo pistoncillo que sube y baja. Para acceder al botón de llenado, es un taponcillo de goma en este caso. Vamos a quitar esta tapa con estos dos tornillos. Ya hemos quitado nuestra tapa superior, vamos a quitar el taponcillo de goma. Intentamos evitar utilizar destornillador, así nos lo pinchamos. Si tenemos algo de plástico para chucharle, pues con eso mismo. En este caso tenemos aquí estas paletillas que utilizamos para las puertas de los coches, sobre todo para los tarpicaderos y todo eso. Podemos utilizarla. Voy a soltar el móvil para poder hacerlo bien. Nos hemos ayudado con unos alicates, lo hemos cogido de aquí, de una parte de la arandelilla, hemos tirado para arriba y lo hemos sacado. Ahora vamos a abrir la válvula del todo. La giramos a la izquierda y la retiramos. Pues ya hemos sacado la válvula, como podemos ver, tenemos aquí una túrica. Al sacar la válvula, tened cuidado que os tirará el aceite que tenga dentro. Ahora vamos a quitarle el pasador. Le quitamos este eje para poder sacar el pistón de aquí, que también nos pierde esa tórica. Hemos quitado los dos pasadores, vamos a retirar el pistón. Tiramos de hacia arriba. Y aquí podemos ver el tórico que tiene aquí. Vamos a limpiarlo un poquito. Este tiraba más que el de la válvula. Entonces seguramente este era incluso... Hay viruta de goma. Entonces seguramente porque te hubiera algún pellizco dado algo. Vamos a ponerle las dos tóricas. Pues por aquí he encontrado varias tóricas, pero tengo estas dos que yo creo que son de la media. Vamos a quitar las suyas, las que trae, y las comprobamos con las que tenemos. Pues mirad, de todas las que he encontrado, esta de aquí es la que tenía el pistón. Y creo que la más parecida es la que tenemos aquí. Si os lo pongo así en la imagen desde arriba, podéis ver que quizá es un poquito más grande la que vamos a meter nueva. Que sea el interior un poquito más grande, no sé. Vamos a probar a ver cómo ajusta. Lo vamos a meter. Bueno, pues parece que ajusta bien en el pistón. Vamos a lubricarla un poquito. Y con cuidado, pues la metemos en su camisa. Hacemos un poquito de hornaqueo a la vez que hacemos presión hacia abajo. Poquito a poco. Y ya comprobamos que ha entrado. ¿Veis cómo ha querido echar el líquido por debajo? Ahí podemos ver que entonces la función la hace bien. No ha tirado más líquido. Pues esa tórica la tenemos ya puesta. Nos falta la de la válvula, que vamos a ver si encontramos alguna de estas que nos venga bien. En este caso la tórica que ha salido de aquí la veo bastante bien. Vamos a lubricarla bien y la vamos a montar. La vamos a montar la misma. Esta es la vieja, que sí hemos cambiado del otro pistón. Me desaprecia aquí, pero sí se ve degradada. Se ve castigada. Esta de la válvula no se ve mal. Además de que las que tengo no me gustan porque el exterior prácticamente sí me iría bien. Pero el interior esta la veo más estrecha. Total, y como la veo muy bien, vamos a aprovecharla. Lo ubicamos bien, la montamos y la metemos en su sitio. Cuidado aquí en este caso, que se puede ver aquí que se nos ha desplazado una bola que tenía que estar en el fondo. Cogemos cualquier útil y llevamos la bola a su sitio, allí al final. Voy a montarle la tórica y monto la válvula en el gato. Pues ya la tenemos la válvula montada y cerrada. Vamos a montarle el puente para subirlo. Le ponemos sus pasadores. Y lo siguiente vamos a llenarlo. Bueno, en este caso le vamos a poner aceite de ATF, que es hidráulico para las direcciones, para servodirecciones. Vamos a llenar el agujero hasta que lo veamos aquí arriba. Una vez que tenemos el líquido hasta arriba, accionamos nuestro gato y vemos como el nivel baja. En este caso ha bajado muy poquito. Vemos como el gato ya está funcionando. Lo vamos a llevar hasta arriba. ¿Habéis escuchado el aire? Esto lo vamos a hacer más lentamente. Ahí lo tenemos arriba. Vamos a aflojarlo. Abrimos la llave. Y ya vemos como el gato viene a su sitio. Una vez que está abajo, vemos que ha bajado bastante el nivel. Vamos a volver. Ahora vamos a dejar la llave abierta. Y vamos a rellenar. Igual que antes, hasta dejarlo en el nivel. Ya lo tenemos ahí arriba otra vez. Hemos dicho con la válvula abierta. Vamos a darle un poquito. Por si quedaba algo de aire. Y ahora cerramos la válvula. Ahora con la válvula cerrada, volvemos a darle. Vemos que el gato vuelve ahí hacia arriba. El nivel ha vuelto a bajar. El nivel ha vuelto a bajar. Lo llevamos arriba de esto como antes. Ya lo tenemos arriba de esto. Vamos a aflojar la llave. Vemos que el nivel ha bajado bastante otra vez. Para que venga el gato abajo. Vemos que si ponemos un aceite más denso. Si ponéis aceite de motor que sea un 10, un 10, 20 o algo así. Si ponéis un aceite más denso puede ser que le cueste más trabajo bajar y eso. Y ya podemos comprobar que en esta segunda bajada que ha hecho el nivel ha vuelto a su sitio. Se ha quedado justo donde lo dejemos. No como en la primera ocasión que lo subimos y lo bajemos. Porque digamos toda la botella bebió el que la habíamos puesto. Entonces después de hacerlo trabajar una segunda vez. Hemos rellenado lo que nos pedía otra vez. Y ahora ya si podemos saber que está lleno del todo. Porque ya al bajar otra vez la botella el aceite ha vuelto a ocupar todo el hueco que hay dentro de la botella. Pues ya podemos quitarle un poquito de aceite. Si vemos que tiene un poquillo de más. Para la hora de ponerle el tapón. Le ponemos su tapón. Al final le he dado un par de golpes con el martillo de fibra. Porque se estaba resistiendo el taponcillo. La verdad que estaba duro. Bueno, pues ya tenemos nuestro gato terminado y listo. Después de nuestra revisión. Solo confiar en que las tóricas que hemos montado no nos vuelvan a dar aceite. Y controlarlo. Me queda solamente ponerle la tapa. Pues así va a ser vídeo el vídeo. Que espero que sí. Porque todo el mundo esto lo tenemos en la casa. Y está bien cambiarle el aceite cuando ya tienen ciertos años. Suscribirse, darle un like. Y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.